Así es Nelson, me encuentro desde Palmira Valle, en la casa donde se encuentra Carla Torres, jugadora de la selección Colombia Femenina Sub-17, quien estaba nominada para la Copa Mundial y se lesionó dos días antes de esta competencia, lo que frustró su viaje, pero aquí la tenemos. Carla, ¿qué fue lo que ocurrió? Muy buenas, pues eso fue el 4 de octubre, a dos días de viajar a la India, me lesioné, estábamos en un entreno, ya previo de preparación para el gran debut, que era contra España, el 12 de octubre, y estábamos en una práctica y pues hubo un balón diagonal y pues yo lo fui a coger y ahí sufrí la lesión, se me fue la rodilla y pues, pero lo mejor de todo eso era pues que yo estaba ya un poquito tranquila, pues porque antes de que me diera la resonancia yo ya sabía que me lo había perdido, yo ya sabía que estábamos a dos días y en dos días me había jodido, había echado todo a perder lo que había trabajado en muchos años, pero bueno, ahorita ya soy mejor gracias a Dios y pues bueno, vamos a seguir dándole con la mano de Dios y de mi familia. ¿Cuál es el apoyo que usted recibió de parte de los entrenadores, de sus compañeras, de sus familiares? No, el apoyo, ese apoyo fue muy incondicional, el apoyo de Felipe, de generaciones, de Claudio, de Santa Fe, de las muchachas, de los profes, ha estado muy pendiente y yo creo que eso ha ayudado a yo estar un poquito mejor. Un saludito para todas sus compañeras que van a estar jugando este miércoles. Las extraño mucho, confío en ustedes, creo en las capacidades de ustedes, mis hermanas, mi familia, yo creo en las capacidades del cuerpo técnico, yo he sido testigo de todo el trabajo, de todo lo que nos ha pasado para llegar allá y tengan fe que van a seguir haciendo más historia de lo que han llevado. Tengan fe, nomás les digo. Y aquí vemos la historia de Carla, una promesa del fútbol colombiano que a pesar de esta lesión no ha sido un acto en el camino para que ella quiera seguir luchando y alcanzando esa meta de ser una de las mejores futbolistas de Colombia. Así es Nelson, porque si lo dice súper...